Bendiciones hermanos, buenas noches, me llamo Verónica, del 16 de agosto que yo empecé a congregar acá en la iglesia El Alfarero, donde recibí mi liberación. Yo estaba atada a las drogas, estaba atada mucho tiempo a las pastillas psiquiátricas, estuve enfermada, muchos intentos de suicidio, para la gloria y honra de Dios hoy en día estoy en la iglesia adorando a Dios, que es lo que me permite estar sana en el nombre de Jesús, estar buscando constantemente de Él porque el único que me hace sana y libre es Él. Así que bueno, les digo que busquen de Dios porque Él es milagroso, es maravilloso y bueno, Él tiene un propósito para todos sus hijos. Vos tenés un tremendo testimonio de aceleramiento, te gasté en agosto, recibiste convicción de pecado, fuiste libre, tu rostro cambió completamente, aceptaste a Jesús en tu corazón, te bautizó toda tu familia, está acá armada, súbete. Acá está la hermana, sí, ella va a ser la esposa del papá de Pedro, las dos se van a casar, Verónica le contaba que fue a buscar los papeles del divorcio. Bueno, yo estuve, yo estuve, en el 92 me casé, en el 92 me casé y me separé después de 14 años. Después de ahí, después de 3 años, parecía mi pareja actual, mi pareja actual. Y bueno, y hasta que llegué acá, o sea, recibí la convicción del pecado de que me tengo que casar, para poner la obediencia, para ir en el camino de la santidad. Está bien que ninguno es santo, porque no es santo Jesucristo. Pero bueno, la mitad de ahí el Espíritu Santo me habla y bueno, entonces todavía tengo la convicción de que es lo que tengo que sacar de mí, lo que no sirve y lo tengo que sacar. Y bueno, y me levanté, buscó una mañana, profe, y diciéndole a Dios que yo me quería casar. En este tiempo de ayuno, ¿sí? En este tiempo de ayuno. Y yo me quería casar, esto fue el martes. Claro. Yo me quería casar y el trámite de divorcio en mí estaba trabado, porque habían perdido todos los papeles. Y el pastor dijo que a partir del ayuno todo se iba a descargar. Sí, fue la familia. Amén, así es. Entonces, por fe, porque le había pedido a Dios que me quería casar para ponerme en obediencia con él, me fui al registro civil atrasado, donde me había casado por primera vez. Y yo lo único que llevé fue el certificado de matrimonio, porque no tenía ningún papel, porque los papeles se habían pedido todos en el juzgado. Entonces oré en el nombre de Jesús para que se rompa toda la traba de lo que es de papeles. Y bueno, entonces llegué al registro civil y me encuentro, cuando me traigo el certificado, yo le dije que venía por el divorcio. Y me preguntó Juan Pacía, le digo, mira, yo sé que hace rato que se tramitó, le digo, pero no sé si realmente está, le digo. Entonces yo te traigo el certificado y vos con el número de acta y todo. Bueno, ellos se fijaron, me hicieron esperar como 20 minutos, esperé. Y bueno, para la gloria de Dios me encontré con que estaba divorciada. ¡Gloria! Amamos al exesposo, porque ella tenía que caer en la audiencia. Decisiones para él, decisiones para él. Así que bueno, ese mismo día cuando me entregaron el papel del divorcio, dije, señor, yo me quiero casar. Así que le mandó un whatsapp a mi marido, dije, preparate porque nos casamos. Y me fui al registro civil, yo pertenezco de Lomas de Zamora, si ahora quisiera seguir de ahí. No había llegado ningún papel. Bueno, fui, me mandé, pide el turno. Bueno, el turno, la fecha, la casamos y me la dieron el 21 de diciembre a las 10 y cuarto por el registro civil en Lomas. Y en caso, ese mismo día, por iglesia. ¡Gloria a Dios! Así que bueno, le damos muchísimas gracias por su testimonio. Porque sabemos que están confiando hace poco, pero han sido muy bendecidas. Han recibido liberación. Y como decía el pastor, nuestros rostros están cambiados, ¿no? Para la vida de Dios. Bueno, y invitan a la campaña. ¿Alguna vez fueron a una campaña? No saben lo que es. No saben. No, 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 pero aparte... ¿Vieron las fotos de las multitudes? Bueno, impresionante. No, pero aparte... Mira las fotos, la parte de las fotos que queremos ir, porque es terrible la unción que hay. Vengan a la casa del alfarero, porque es terrible la unción que hay. El poder de Dios se sienta. Así que liberación. No pierdan el tiempo, hermano. Fresta viene pronto. Amén. Aparte que yo soy una mujer que me gustó revolucionarse del pesado, en el lodo, como chancho, como dice el pastor. Yo, bueno, para la gloria de Dios, vine a la iglesia, recibí la liberación, porque acá estoy, más que feliz. Mi familia restaurada. En 12 años que estábamos juntados, no había espacio y tranquilidad en casa. Gracias a Dios pudimos lograr la tranquilidad, la felicidad, sentarnos y poder compartir más. Te he citado en la recontra de la Red Demonía. A ayudar. Mira que no hay un vecino. ¿Quién no? No, yo también. Pero viví peleando con los vecinos. Yo salí a la puerta y me quedaba claro, ¿por qué culpa tenía el árbol? Ninguno, bueno. A ver, soy yo recibí la liberación y hoy en día mis vecinos se que esconden. ¡Ay, soy loca! Sí, soy loca. Pero porque le vas a explicar la palabra. Estuve mucho tiempo loca, pero loca así. Y ahora somos locas por Cristo. ¿Qué mujer no la han llamado loca? Somos las locas. Somos la guerrera de Cristo de la casa de la iglesia. Y una vez, 12 años de más. 17 años de paz, llegué a la cría. Usted es la que renunció a todas las imágenes de... Yo renuncié a todas las imágenes. ...de un compasito, a todas esas cosas. A todas las imágenes del matrimonio. A la sabía pura. A todos, a todos. A todos los sabía. A todos, claro. ¿Por qué no conocía? Usted buscaba a Dios en el lugar equivocado. Nunca me llegó nadie como me llegaron acá en la casa de los pareros. Yo sirví por la fábrica. Gloria a Dios. Pero creo que llegué por ella, pero porque me trajo aquí. Por supuesto. Porque realmente lo necesitaba. También estábamos trabados, malos. Y me di cuenta que era... ¿Por qué venían las imágenes? Claro. Piedras pintadas que ofenden al Señor porque Dios aborrece la idolatría. Pero cuando uno no conoce, busca a Dios en cualquier lugar. Hasta que bueno. Y fue en un lapso de dos meses. En dos meses nos bautizamos. Tremendo. Todas las familias. ¿Cuántos son de familia? Y está papá, Alejandra, mi marido, mi cuñado, Nacho, Benny Nacho, Isaías. Valentina, Benny. Vengan acá. Vengan. Vengan. O sea, yo llegué a la casa de los pareros y ellos todos se bautizaron. Gloria a Dios. ¿Y qué siente un jovencito de la casa de los pareros? ¿Qué siente un jovencito de la casa de los pareros? ¿Recomiendan la casa de los pareros? Sean sinceros. La verdad. Muchas veces uno se duerme porque está muy agotado y saben que cuando van a la escuela van a un lugar en contra de lo que ustedes tienen que seleccionar. Ah, pero con las maestras hay cada problema. Claro. Porque me citan diciendo su hijo se duerme en clase. Claro. Pero bueno. Bueno, pero es la edad. Ya se van a recibir liberación y van a ser. Pero ¿qué sienten? ¿Qué les parece la casa de los pareros? ¿Recomiendan la casa de los pareros? Sí. ¿Les gusta? Sí, es sin vergüenza. No me muere más. Y recibís paz, ¿no? ¿Cierto? Sí. Así que te vas cambiado y lo principal es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y el cambio que has visto en tu mamá, ¿no? ¿O no? La mamá es titula. Él es un amigo en realidad. Ah, gloria a Dios. Y está bien, porque yo mismo día que en vos. Tremendo, tremendo, tremendo. Así que bueno. Bueno, les damos muchas gracias. Les decimos bienvenidos. Gracias. Y bueno, los esperamos a la campana. Muchas gracias a la campana. Bueno. Y a los hermanos, a los pascones, a todos los que trabajan. Y bueno, acérquense, acérquense. Han probado tantas cosas en la vida que yo creo que pueden darle un permitido a Cristo y decir, acá te entrego mi corazón y mi vida. Gracias a todos, porque todos te agradecemos. Bueno, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.